Les voy a dar la palabra, pero antes de darle la palabra a ustedes, para entrar, quiero anunciar que voy a hacer una designación, dos designaciones de gobierno, están los compañeros aquí, estuvimos trabajando. Quiero hacer un reconocimiento a la compañera Delcy Rodríguez Gómez, quien el día de hoy ya deja sus funciones como ministra, va a nuevas responsabilidades de mucha importancia para el Estado venezolano, para la sociedad venezolana. Delcy ha cumplido 14 meses en una batalla y deja el juego, como dicen, como pitcher, deja el juego ganando. Un aplauso para Delcy Rodríguez Gómez, venezolana, de excepcionales virtudes, honesta, de gran honestidad, compañera Delcy, de gran honestidad, dedicación al trabajo, hace 14 meses la llamé para que ocupara este espacio tan importante, deja fortalecido el sistema de medios de comunicación del pueblo venezolano, todo el sistema de televisoras, radios, prensa, para democratizar la verdad. La verdad, hemos dado una gran batalla por la verdad, hemos pasado por varias coyunturas, la coyuntura del año pasado que nos llevó a la tremenda victoria del 8 de diciembre y la coyuntura que nos ha llevado a la victoria frente a la violencia, la guarimba, el terrorismo. Gracias, compañera, irá a nuevas responsabilidades que sé que vas a asumir con tu visión de mujer patriota de Estado, tu visión de Estado, con toda la experiencia, la formación profesional que ha acumulado como abogada, bueno, con especializaciones en el mundo entero, estudiosa de las ciencias jurídicas. Gracias. Muchas gracias, Delcy, por toda la cooperación, por todo tu apoyo y además toda la honestidad con que siempre asumes el trabajo y las responsabilidades que se te entregan. Y entonces he convocado a una mujer también de gran valor, trabajadora como ella sola, con gran visión, trabajó con el comandante Chávez también en grandes responsabilidades, ha cumplido cinco años de manera excepcional al frente de la jefatura de gobierno del Distrito Capital y voy a designar a Jacqueline Faría como nueva ministra de Comunicación e Información. de la República Bolivariana de Venezuela. Una mujer, porque la revolución tiene rostro y sonrisa de mujer. Te felicito, bienvenida a tu nueva actividad como rectora de la comunicación, la información, con la autoridad que tienes, con el conocimiento que tienes. Ella también viene del Zulia, tiene sangre guayú, sangre guayú, compañera Jacqueline Faría, a seguir profundizando todas las líneas de trabajo y fortalecimiento del sistema de comunicación de Venezuela. Y he convocado para que asuma la jefatura de gobierno del Distrito Capital, también a un joven venezolano, trabajador, conoce muy bien esa función, y he designado a Ernesto Villegas Polhat, nuevo jefe de gobierno del Distrito Capital. Y llamo a toda Caracas a prestar su mayor colaboración para que Ernesto, que es un joven, bien trabajador, comprometido, continúe la obra iniciada por Jacqueline en la jefatura de gobierno, en permanente, estrecha y muy profunda coordinación con Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y continuemos todos los proyectos hacia Caracas, los proyectos de desarrollo de las misiones sociales, de las obras de estructura fundamental, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Ernesto, misión vital, clave, de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, convocar a toda Caracas. Los felicito. Así que, bueno, hoy he decidido anunciar estos cambios que vienen a fortalecer la capacidad de trabajo. Bienvenidos otra vez, queridos hermanos. Me siento muy feliz, muy feliz de instalar este Consejo Presidencial. Y la instalamos, mire, ya tirando líneas, pues, tomando decisiones.